Por favor, pueden poner a negociar a alguien que tenga dos huevos Quiero que me traigan tres puras sangres ahora mismo ¿Cómo que tres puras sangres, caballero? Tres puras sangres, para poder escapar de aquí No lo podemos hacer Pues entonces mételo a su comisario Eh, apunten, apunten, apuntenles Pero ¿cómo que apunten? Me cago en su prima, la de Blackwater ¿Cómo que apunten? No podemos darles tres caballos Estoy seguro que tengamos que apunten Te la voy a poner simple Que te veo verde, muchacho Vamos a hacer una cosa Tengo que dar las órdenes aquí, ¿de acuerdo? Como mucho le doy dos caballos, ¿de acuerdo? Vale, dos caballos, me sirve Venga, que negocio otro ¡Ah! Pero que soy vuestro jefe Fíjate cómo tenemos que negociar de mal para que lo mate el propio Ren Comisario, estamos aprendiendo Es imposible, es imposible ¿Quién llevaba negociación? El chico todavía está inconsciente Lo siento, pero se me había hecho larga Quería cambiar de negociador, pero no ha funcionado Habéis abierto fuego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!